A la familia Martínez, a la familia Sosa Bueno, nosotros continuamos con la música Recuerden que si está en nuestro repertorio La canción que ustedes quieran con muchísimo gusto Estamos para complacerlos Vamos a Voy a para los amigos Nos la llevamos tranquilos y esperamos más tiempo Para que nos vayan a destinar de este lado Baila, baila, baila Un saludo para la familia Manuel Para los amigos Mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios es Mi gusto es Yo te beso Yo te beso Y la mando Mi gusto es Yo te beso Yo te beso Y los vasos Y cada uno de ustedes Aunque mi gente va al sol Todo monstruo Tu headphone Tú eres Tú eres Y te beso Gracias por ver el video.